Hola que tal bienvenidos mi nombre es Manuel Mane Ramírez y en esta ocasión quiero enseñarte una lección para que aprendas a tocar los tresillos de octavos a lo largo de este año voy a estar subiendo vídeos de diferentes estilos de música y de diferentes formas de tocar remates entonces dentro de tu vocabulario y dentro de tu conocimiento va a ser necesario que comprendas las figuras que vamos a empezar a utilizar para que esté familiarizado y no sea tan complicado tocarlas vamos a tocar en esta ocasión tresillos de octavo que son los tresillos de octavo es un grupo irregular de notas que sale de la división binaria de un grupo regular de notas en las clases donde damos este las clases de batería bueno explicamos toda la raíz de cómo se forman las notas pero bueno ahorita te explico brevemente la nota de unidad o redonda que vale cuatro cuartos si la partimos a la mitad surge una nota que se llama blanco mitad en un tiempo de cuatro cuartos hay dos unidades y aumentamos una más y le ponemos un número tres arriba formamos un tresillo de blancas o de mitades a la nota de blanco mitad la partimos a la mitad y surgen dos negras o cuartos si a ese cuarto le aumentamos una nota más y le ponemos un número tres arriba y lo juntamos con un un puente vamos a formar automáticamente un tresillo de negras o de cuartos pero hoy me interesa enseñarte cómo vamos a formar el tresillo de octavos una nota negra o de cuarto vale un tiempo si la partimos a la mitad surgen dos notas de octavo dos octavos se cuenta un más si en ese tiempo aumentamos una nota más serían tres notas que las vamos a unir por un puente y podemos ponerle el número tres arriba o abajo y automáticamente vamos a formar un tresillo de octavos y no valen un octavo cada nota son fracciones de octavo porque es un grupo irregular de notas llamados tresillos de octavos o triples bueno pues para qué nos van a servir los triples los triples son notas que pues son muy melódicas muy rítmicas y vamos a poder realizar tanto ritmo con esas notas como remates un ejemplo es por ejemplo el blues voy a tocar algo en blues que va a estar en tresillos de octavos un y dos y tres y cuatro y por ejemplo esto un dos tres va a ser un grupo de notas que va a ser muy versátil también que vamos a poder aplicarlas a cualquier estilo de música vamos a poder tocarlo en rock en baladas en reggaeton en la música tropical vamos a utilizarlo mucho para hacer remates en la la cumbia en la salsa en todos los estilos de la música bueno pues aquí abajo en la pauta aparece un compás de grupo de tresillos de octavo y vamos a aprender a ver cómo se marca lo más importante es que ahorita tú necesitas saber cómo vamos a decir el fraseo el fraseo es como vamos a contar y dependiendo de la cuenta es como vamos a golpear para que coincidan las notas exactamente bueno pues la primer nota o el primer grupo de octavos vamos a decir un y e el segundo tiempo dos y e tercer tiempo tres y e cuarto tiempo four y e juntos decimos un y e dos tres cuatro un y e dos y e tres y e cuatro y e un y e dos y e tres y e cuatro y e un y e dos y e tres y e cuatro y e bueno como yo estoy más acostumbrado a a cantar en inglés digo one triple two triple three triple four triple si te sirve hacerlo en inglés pues es one triple two triple three triple four triple es exactamente igual bueno ya que comprendimos cómo contamos cómo contamos los tresillos de octavo ahora vamos a aplicar este mismo concepto a la pura tarola la técnica va a ser fundamental la técnica va a depender con qué malo voy a empezar a tocar el ejercicio o en este caso cómo voy a empezar a tocar un remate y también es con qué malo voy a rematar el platillo voy a empezar por ejemplo un compás de cuatro cuartos tocando tresillos cuento y el tiempo uno me quedaría libre la derecha para hacer el remate pero si yo quiero rematar con mi mano izquierda el platillo porque del lado izquierdo tengo un platillo crispy dark un china cualquiera puedo empezar el remate con la mano izquierda diciendo los remates fundamentalmente en eso se van a basar la técnica va a depender de cómo lo voy a utilizar y con qué mano voy a empezar bueno pues vamos a empezar a contarte parece bien siempre te recomiendo el metrónomo en esta ocasión no voy a usar metrónomo y contamos un dos tres cuatro tú tienes que empezar a practicarlo porque vamos a hacer remates infinitos con el tresillo de octavos voy a enseñarte tres remates diferentes para que veamos cómo vamos a utilizar los tambores diferentes y en esta ocasión solamente vamos a rematar con la mano derecha y en futuros vídeos voy a enseñar técnicas diferentes como alternar las manos y tocar platillos con la izquierda con la derecha alternados etcétera bueno pues a continuación aquí como aparece en la pauta vamos a ver tres golpes en la tarola tres golpes en el tambor izquierdo tres golpes en el tambor derecho tres golpes en el tambor de piso voy a contar y voy a tocarlo pero muy lento para que comprendamos cómo vamos a hacer el movimiento tú tienes que empezar a desarrollar la velocidad la coordinación del movimiento de tus manos y es importante utilizar solamente los dedos en un vídeo futuro muy cercano ya pronto voy a subir un vídeo de la técnica el desarrollo de las diferentes formas de tocar las maquetas utilizando los dedos utilizando muy poco la muñeca y utilizando la palma de la mano y tres dedos y también voy a explicar la técnica muller y otros tipos de técnicas que yo utilizo para tocar bueno ya que tienes este remate por ejemplo si tocáramos una balada grupera uno y dos tres cuatro bueno pues este es un remate sencillo tú tienes que empezar a practicarlo y lo podemos utilizar en cualquier estilo de música vamos a ver otra vez tresillos de octavo con un remate diferente que se va a llamar cruzado porque la mano derecha va a coincidir con la tarola y el tambor derecho la mano izquierda va a coincidir con el tambor izquierdo y el tambor de piso vamos a hacer tres golpes un golpe por cada tambor y decimos un y e un y e dos y e dos y e cuatro y e e 1 e 2 y e e tres e ee cuatro y e e 1 e e 2 e e 1 e e e 2 e e e 3 e e e 4 e e e e 1 e e e 2 e e 4 e e 1 e e e 2 e e e 3 e e 4 e e e f2 e e e e 3 e 4 e e 4 e e y puedes empezar a desarrollarlo mas rápido Ejemplo Remate entre sillas Si tu tocas una cumbia por ejemplo Pero va a ser aplicado para todo Yo lo utilizo más en el funk y en otros estilos de música Y sobre todo cuando me toca hacer solos Bueno pues vamos a ver el tercer remate Como te platiqué Vamos a ver como lo vamos a aplicar Y vamos a empezar en el tambor de piso Empezamos mano derecha Izquierda derecha contando Vamos a empezar el tambor izquierdo Regresamos al tambor de piso Terminamos en la tarola 4 y 3 Vamos a empezar a marcarlo lentamente 1 y 2 y 3 y 4 y Vamos a hacerlo un poquito más rápido 1 y 2 y 3 y 4 y Este remate gradualmente lo vas a ir desarrollando con la velocidad Lo puedes aplicar en cualquier estilo de música Una de las cosas fundamentales también que quiero recalcar Es la distancia que hay entre tambor y tambor Todo va a depender de tu altura y como te sientes en el banco A mi me funciona excelente poner la tarola un poquito más a nivel de mi cintura Para que yo tenga control de la fuerza y la dinámica El tambor izquierdo exactamente a la mitad de mi cuerpo Para que con mi mano derecha Con mi mano izquierda nos alcance sin ningún problema Tambor derecho va exactamente a la misma altura que tambor izquierdo Y el tambor de piso Generalmente uno o dos dedos abajo de la tarola Para que yo haga cierto tipo de movimientos Y tenga una comodidad excelente Pero obviamente cuando hay show yo puedo poner un tambor bastante alto Dos tambores del lado derecho Y empiezo a hacer un show Y entonces tienes que estudiar la técnica y el movimiento de manos Pero en este movimiento estándar Pues vamos a tocar nuevamente este remate 1 y 2 y 3 y 4 y Una recomendación que te voy a hacer también Es tienes que respirar por la nariz Y poco a poco sacar el aire por la boca Cuando ya te sientas cansado Y bueno pues para la condición física Tanto de los dedos y la mano Puedes empezar a tocar este mismo remate Y empezar a acelerarlo gradualmente Como yo lo voy a hacer Bueno y es así como puedes empezar Empezar a desarrollar control de las vaquetas Control de los dedos Y postura excelente en los tambores Para que hagas cierto movimiento Si empiezas a desarrollar la velocidad Bueno pues esto ha sido todo por hoy Te deseo que tengas una excelente semana Y te sigo invitando a que te suscribas Al canal de Prenda a Tocar la Batería Me visites en Facebook Manuel Manuel Ramírez Y bueno todas sus preguntas Las voy a estar respondiendo poco a poco Bueno pues este es uno de los primeros videos Que voy a empezar a desarrollar de figuras de notas Para que formemos ritmos y remates en el futuro Gracias y que estén bien Nos vemos la próxima Hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias!